Imperio 360 Ya ves, amor Cada latido de tu corazón Me pertenece a mí Lo que pasa es que tu madre No quiere que esté conmigo Dice que soy un bandido Y que se escuche, que se escuche, que se... ¡Ah! ¡Quiero me creer! Dale, mami, coge tu maleta Y el sueño de no ser feta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga a bailar champeta Dale, mami, coge tu maleta Oye, el sueño de no ser feta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga a bailar champeta Dice que no vivir y llorar Y ella me ama a mí Que a usted no sufra más De que no vivir Si yo la amo Y ella me ama a mí Que a usted no sufra más ¡Ah! Ahora otra vez te viene el vacilo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez ¡Ah! Que no me crees Dale, mami, coge tu maleta Oye, el sueño de no ser feta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga a bailar champeta Dale, mami, coge tu maleta Oye, el sueño de no ser feta Ya no aguantamos la cantaleta Mejor venga a bailar champeta Oye, el sueño de no ser feta Oye, el sueño de no ser feta Oye, el sueño de no ser feta Entonces, cultura Vamos a saco elegante Cultura Ahora se viene el espeluque de esta canción Yo quiero ver que todo el mundo cantándola Con las manos arriba Todo el mundo cantándola Sube la mano Sube la mano Sube la mano ¡Wow! ¡Sub! 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 Llega suya no responda ¡Ey! Quítese no sea la sombra La fe la ve, la suére ve, de que suya no responda, quítese, no sea la sombra, que no me cree, cual le sigo junto. Venga, venga, baila el champén. Juntos. Vamos a hacer.